Bienvenidos al programa Preparando el Futuro, una iniciativa de la Secretaría de Educación en alianza con la Universidad José Cecilio del Valle. Soy la profesora Seidy Herrera y en esta oportunidad abordaremos el tema técnicas de lectura. Como objetivo general, definir qué es la lectura. Como objetivos específicos, explicar los tipos de lectura, identificar los malos hábitos en la lectura y explicar los métodos para incrementar la velocidad lectora. ¿Qué es la lectura? Bien, la lectura es una actividad que consiste en interpretar y descifrar mediante la vista el valor fónico de una serie de signos escritos. En otras palabras, es interpretar los textos que leemos para poder entender qué es lo que el que escribió el libro nos quiere transmitir. La lectura. La lectura puede dominar las habilidades que precisa la lectura. Es imprescindible mejorar el rendimiento intelectual y académico. Entre más leamos, mejor mejoramos nuestro rendimiento académico. Este requiere de una práctica sistemática y una dedicación y una formación continuada. Es importante que leamos a diario. Como proceso mental, también la lectura es una traducción de símbolos. Son ideas que llegan a nuestro cerebro para interpretarla. En otras palabras, requiere atención y concentración. La lectura es la primer toma de contacto con el tema. Usted una vez que agarra un libro, ese es su primer contacto y el paso fundamental para el estudio. Existen diferentes tipos de lectura. Uno de ellos es la lectura oral, la lectura silenciosa, la lectura superficial, la lectura selectiva, la lectura comprensiva, lectura reflexiva y crítica y la lectura recreativa. Estudiaremos qué es cada una de ellas. La lectura oral. Esta se da cuando una persona que lee lo hace en voz alta. ¿Por qué hace esto? Porque quizás quiere concentrarse porque en el lugar donde está hay mucho ruido y entonces necesita hacerlo en voz alta para que queden claras las ideas de lo que quiere leer. Por eso lo hace en voz alta. Estas personas también buscan el momento adecuado para hacerlo. Y como no se pueden quizás concentrar, deciden hacer el uso de la lectura usando su voz. La lectura silenciosa. Hay otras personas que prefieren ese tipo de lectura. ¿Por qué? Porque deja que las personas lean directamente y que el cerebro y sus ojos sean los únicos que experimenten esa lectura. Lo hace de forma tranquila, en un lugar tranquilo y con frecuencia observamos a una persona practicar la lectura silenciosa. Muchas veces pasamos por el parque o pasamos por algún lugar y observamos a una persona sentada leyendo sin mover sus labios. Esta persona está haciendo uso de este tipo de lectura. Lectura silenciosa. Esta es la lectura superficial. Esta lectura muchas veces la utilizamos cuando vamos a la tienda a comprar un libro o cuando estamos en algún supermercado y leemos superficialmente quizás cuándo vence, qué ingredientes tiene, etc. Este tipo de lectura lo hacemos más que todo en momentos rápidos. También se recomienda que cuando se lee por primera vez este tipo de, se lleva a cabo este tipo de lectura, se recomienda hacerlo de una manera general, no entrar en detalles. La lectura selectiva es el tipo de lectura que realiza una persona cuando está buscando datos específicos. Por eso se denomina una lectura de búsqueda. El lector no lee minuciosamente todo, sino que también se realiza un paneo veloz de lo que está haciendo. O sea, su mirada se dirige en el texto de manera rápida y encuentra palabras claves. Esto lo hace una lectura selectiva. La lectura comprensiva tiene diferentes momentos. Y uno de ellos es que el lector debe realizar la lectura con disposición. Debe de hacerlo con el contenido escrito para poder interpretarlo. Dos, comprender las ideas y las relaciones entre ellas. Tiene que entender que lo que está leyendo también lo está asimilando, porque más adelante vienen ideas que quizás sean relacionadas con las anteriores. Tres, si el texto es extenso o dificultoso, se puede leer por separado o por apartados. Es importante hacerlo, porque si queremos comprender una lectura tenemos que hacerlo en partes para que lo vayamos entendiendo. Cuatro, hacer una lectura secuencial. Es decir, desde el título, desde los subtítulos hasta la última frase, pero que sea secuencial para hacerlo todo en su totalidad. Cinco, busca los significados de las palabras desconocidas. Entender la terminología y su significado. Es muy importante que entendamos que si hay una palabra que desconocemos, buscarla. El diccionario siempre debe de ser nuestro amigo. Seis, tratar de responder las dudas que se plantearon en la prelectura. Es importante responder a esas preguntas, porque así nuestro cerebro estará asimilando mejor el contenido. Siete, formar imágenes mentales del contenido. Es muy importante siempre hacernos la idea de que estamos imaginándonos lo que estamos leyendo. Hacer analogías y compararlas con la realidad es muy importante. Es muy importante que lo que leemos lo traigamos a la realidad para que nuestro cerebro, analógicamente, vaya pensando qué es lo que está leyendo. Nueve, construir una interpretación del texto. Es importante interpretarlo con ideas claras, precisas. Y diez, leer de forma pausada, comprendiendo perfectamente todos los párrafos. Es importante que leamos con una forma adecuada para que entendamos todo lo que estamos leyendo. Lectura reflexiva y crítica. Esta lectura, aparte de que es reflexiva, también tiene una crítica por quien lee. Pues el que está leyendo, el lector, analiza ese texto que tiene frente a sí y empieza a digerir esa información, a aceptarla. A criticar si le gustó ese libro o no le gustó. Qué pasó con el final, si fue adecuado para toda la trama de la historia que estaba viviendo. Lecturas reflexivas y críticas. Es muy importante. El lector crítico evalúa la relevancia de lo que está leyendo. Es decir, lee y dice, esto es importante, esto es relevante, esto es importante para lo que yo estoy asimilando. Por eso, apela a su propia experiencia y dice, el libro anterior estaba mejor, este libro está mejor, me gustó este argumento, etc. Esta lectura requiere que se realice de forma pausada para que la información pueda ser evaluada desde un abordaje crítico, desde una perspectiva más elaborada, mejor pensada. Lectura recreativa. Esta lectura es muy importante, muchas veces es más para los niños. Pues esta lectura ayuda a predominar el placer de estar leyendo algo y que lo atrapa, la trama atrapa al lector. El lector disfruta de esa experiencia, lo hace de una manera general, se relaja al estarlo haciendo. Es un tipo de lectura que tiene todos los beneficios de leer, no es aburrida, está ilustrada, entre otras. Esta lectura es muy aconsejable para niños. Existen malos hábitos a la lectura y la necesidad de su erradicación. Por eso es muy importante que nosotros, como estudiantes, personas que estamos en proceso de mejorar nuestro aprendizaje, identifiquemos qué malos hábitos tenemos a leer, quizás no leamos con signos de puntuación, quizás no leamos la idea en general, quizás no repetimos leer un párrafo porque nos aburrió, pero es importante que identifiquemos qué malos hábitos tenemos. Quizás no leemos de la manera adecuada, no interpretamos o no buscamos las palabras que desconocemos en el diccionario. Tenemos que erradicar esos malos hábitos para mejorar nuestros hábitos de lectura y mejorar nuestro aprendizaje. Las regresiones. Las regresiones muchas personas las tienen porque comienzan a leer un libro y cuando van por la línea 5, por la línea 6, no recuerdan qué fue lo que empezaron a leer y retrocede. Esas son las regresiones. ¿Por qué se dan las regresiones? Porque quizás no estamos interpretando de manera adecuada lo que estamos leyendo. Por eso acudimos a ellas. ¿Qué causan las regresiones? Falta de atención y concentración. El inadecuado desarrollo de nuestra percepción visual. Es decir, a veces percibimos de manera inadecuada lo que estamos leyendo o no estamos interpretando de manera correcta. Un exceso de meticulosidad en nuestras lecturas. A veces somos muy detallistas en estar leyendo y queremos entender desde el principio y quizás la idea de ese párrafo está un poquito más abajo. Entonces hay que tratar de evitar las regresiones y concentrarnos más al leer. Métodos para incrementar la velocidad lectora. Siga con el dedo. Seguir el dedo. Es importante que usted esté leyendo o use el dedo para guiarse. Movimiento básico de la mano. Movimiento en S de la mano. Movimientos caóticos. Y una lectura de dos en dos líneas. Es muy importante que usted identifique qué método se le hace más fácil para que pueda usted tener una lectura adecuada. Recuerda, te queremos estudiando. Gracias por tu atención.